Lo que respecta a la fase preventiva, comenzó a partir del día 16, el día domingo, a las 0.04.35 horas, donde se toma conocimiento por medio del personal que se encontraba efectuando servicio adicional en el local Bailable 1020, donde una persona de sexo masculino se encontraba realizando un desorden en el lugar. El personal de la patrulla preventiva se llega al mismo y toma conocimiento de tal situación, trasladando a esta sede policial a un mayor de edad, de nombre Daniel Moral, de 28 años de edad, siendo trasladado a posterior aquí a la dependencia y quedando alojado en la alcaldía y a disposición de juez de primera instancia en lo que respecta al código de faltas. A posterior, a las 07.20 horas, también se toma conocimiento mediante un llamado al 101, donde nos manifiestan que un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, de los viejitos, se encontraba realizando maniobras peligrosas en la parte céntrica. Pero anteriormente había colisionado un vehículo que se encontraba estacionado. Una vez identificado y todos los datos dados por esta persona, se logra establecer dicho rodado y al querer hacer cesar la falta y la detención del vehículo, el mismo se da a la fuga, procediéndose a una persecución, siendo detenido a posterior, e identificado tanto su conductor como sus acompañantes, los que se encontraban en un estado alcohólico avanzado. Luego de un forcejeo con el personal policial, donde el personal policial también sufre ciertas lesiones, son trasladados a la sede policial y puestos a disposición de juez de primera instancia, pero quedaron alojados en la sede policial hasta que se les pasó el estado de alcohólico que tenían, de acuerdo a lo informado por el médico policial. ¿Quiénes son estos sujetos? Esta persona, su conductor es Macieti Juan Iván, de 23 años de edad, las otras personas, Marcelo Corbal y Brian Paz, también domiciliados aquí en la ciudad de Marcos Juárez, quedaron aquí alojados hasta que recuperaron su condición física. A posterior, también en 7 y 30 horas, también un llamado telefónico al 101 de emergencia, donde nos informan, algo similar al caso anterior, donde un rodado también se encontraba realizando maniobras peligrosas en la parte de la población. Identificado el rodado, el personal de la patrulla preventiva trata de hacer cesar la falta, pero también se da a la fuga procediéndose a una persecución dentro de la población y logrando posterior la detención del mismo. Una vez identificados su conductor y sus acompañantes, quienes también se encontraban en un grado avanzado de alcohol, fueron trasladados e identificados en sede policial, quedando alojados en la alcaldía y puestos a disposición de juez de primera instancia. Estas personas son Giraudo Fernando, Santiago Guardiola y TV Leonardo, todos mayores de edad. No habéis recuperado su estado normal de salud, recuperan su libertad, pero son posterior notificados para presentarse dentro de las 72 horas, como lo establece el código de faltas. Se recibe un llamado telefónico del señor Mario Tarduzzi, Tarduzzi, sí, está bien, mayor de edad, quien posee un consultorio en O'Higgi en 945 y nos informa de qué autores ignoran habría ingresado al dicho local. Llegado al lugar, el personal de patrulla preventiva y el personal de investigaciones criminal dependiente de aquí, de la departamento de Marcos Juárez, pueden constatar que una vecina del local alerta tal situación al señor Tarduzzi y posterior a esta persona nos informa a nosotros sobre tal situación. Estos sujetos habrían roto una vidriera para poder sustraerle dentro del local una computadora en netbook y otros elementos con que esta persona realiza sus tareas diarias. El personal de investigaciones se encuentra abocado a tal situación a los fines de establecer él o los autores para esclarecer el hecho ilícito ocurrido. ¿Sabe si tiene cámara de seguridad este local, su comisario? No, no tiene cámara de seguridad en ese momento y bueno, gracias a esta persona que al alerta tal situación se tomó conocimiento urgente. A posterior, ya del día domingo en la ciudad de Monteguay a las 02.30 horas el personal de drogas peligrosas dependiente de aquí de la departamental Marcos Juárez logra identificar a dos personas mayores de edad ambas, una de sexo masculino y una de sexo femenino y luego de una requisa dentro de sus pertenencias logra secuestrar 20 cigarrillos con competencia, comparecidos a los porros, 11 gramos de picadura de marihuana y 3 gramos de cocaína, los cuales se encontraban dentro de sus vestimentas. Estas personas fueron, una vez efectuado el procedimiento en sí, fueron trasladadas a la comisaría de Monteguay, donde quedaron alojados a orden y disposición de juzgados federales de la ciudad de Belville. Se continúa con la investigación a los fines de seguir con tal infracción a la ley de drogas. ¿De dónde son estas personas, su comisario? Son oriún de la ciudad de Monteguay. Son oriún de la ciudad de Belville Son oriún de la ciudad de Belville